Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy amigo Viri, estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y en este caso vamos a terminar, yo creo, el día 7, yo creo que hoy debería terminar el evento de Mimitomo, ¿vale? Vamos a ir al día número 7 y vamos a ver qué nos tiene que contar este Mimitomo y vamos a ver si nos libera la última parte, ¿vale? Hola amigo, Mimitomo, ¿cómo estás? Mimi Muge Gusha Unboya, dice, me parece que quiere algo de un color en concreto Vamos a ver qué quiere Mimi Gusha Unboya Gusha Unboya Puta, arrojo, trigo, vale Puta, arrojo, trigo Vamos a darle trigo, a todos les damos trigo Yeye, tomo, mozimita Ah, sí le gustó, dice ¿Ves? Si uno quiere se puede hablar bien con ellos, lol Es que su amigo lo sabe y nos marcó la ubicación del mapa Vale, encontramos a su amigo Odomu, yadala Mimitomo, odomu, nie, mugemita Mani Mani Yo, yo, mani, ni Dada Muge, mani, yeye Dada, mozimita Dada, odomu, kundala, dada Kundala ha sido mi dada Yasi, ye, ni Ni Tras tantos días observando Imagino que tú también sabes lo que quieres Podrías encargarte de ello Ya ha marcado la ubicación del mapa Espero que encuentres el objetivo tanto como llevas recelándolo Dado bala Vale, ya cumplí con lo que me pediste Hola, ¿dónde se metió el healchur tan raro? Yeye, dada, mozimita ¿Y la otra chava? Odomu, tomo, si, domi, mi, mani Yeye, aba, mozidada Aba, mozidada Si no recuerdo que Si no recuerdas ¿Qué significa? Puedes buscarlo en el manual Mimi, tomo, tomo Misam, balo, tomo ¿Alo? Aba, mozidada Vale, aba, mozidada ¿Con qué debe ser la hora? Aba, mozidada Momento comprendido Desde que uno se levanta Hasta la comida del mediodía Ah, vale, perfecto Vale La hora es A partir de las seis de la mañana Aba, mazad Aba, mazad Aba, mazad Bien Cogemos nuestro repollo Recogemos nuestra recompensa Y terminamos el evento Nos queda pendiente este de aquí abajo, chicos Que supongo que es el día siguiente Supongo Si no, aquí termina el evento, chicos Muchísimas gracias por haber venido Yo soy Bill, me despido Y nos vemos hasta la próxima No sé, antes de decirles Muchísimas gracias por ver este video Gracias por apoyar la serie Cuídense Salven a su pincel Echenle muchas ganas a su estudio Y no dejen que nadie les diga Que no pueden hablar en navidad Nos vemos la próxima Bye Chau Chau